Hola, ¿qué pasa, brothers? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén demasiado, demasiado bien. Hoy pues les tengo un día un poquito especial, ¿ok? Porque voy a hablar, voy a hablar, voy a comentar este video. Tengo mucho, mucho, mucho a tiempo, bueno, algunos creo que ya conocen este canal, lo tengo desde hace bastante tiempo. Y pues anteriormente yo comentaba en los videos, pero pues bueno, por alguna razón dejé de hacerlo, porque sentía, pues no me sentía con la confianza nuevamente, pero pues mucha gente me lo estuvo pidiendo, me lo estuvo pidiendo que comentar los videos. Y pues aquí estamos, brothers, aquí estamos, vamos a darle aquí bien rico, rico. Y vamos a poner aquí pilares, brothers, ¿qué me voy a hacer aquí? Ok, aquí voy a hacer una especie de, este, 4-5, aquí perfecto. Una especie de, de muralla, murales, por así decirlo, vamos a ponerlo así. Ok, va. Para poner aquí carteles, es donde van a estar los nombres de los suscriptores, que se vayan suscribiendo. Pero aparte si quieren aparecer aquí en el cartel, pues tendrán que dejar ahí en mi disco, porque siempre lo dejo en la descripción. Este, hay una captura de que ya le dieron like nada más al video, o ya se suscribieron, ¿sale? Para empezar a poner aquí los, los cartelitos con, con los nombres. O sea, le vamos a darle 3, 4, 5, perfecto. Y ya está. Por el momento vamos a, van a hacer eso. Algunas personas, pues obviamente van a, van a querer, este, participar, otras no, ya sé. Por cierto, el 99 de las personas que ven los videos no están suscritas. ¿Qué está pasando ahí, chicos? ¿Qué está pasando ahí? Todos los youtubers lo dicen, pues yo, yo también lo voy a decir, ¿cómo ven? Así que nada. Pues bueno, vamos a alimentar los, a los pollitos. Este, hace un momento hice, pues la prueba de, de grabación, pues así, grabando, este, y comentando. Para ver, este, si se escuchaba todo bien y todo perfecto. Y al parecer, sí, solamente me alimenté las, alimenté las vaquitas, pero me faltan los, los pollitos, los, las gallinas, o como lo quieran llamar. Pero bueno, ya está. Perfecto, ya las alimentamos. Y ahora, voy a tirar todas estas semillas, no me sirven de nada tener tantas. Yo creo que es innecesario tener tantas semillas. Y aquí ya podemos recoger estas. Y si te fijas, ya tenemos bastantes semillas otra vez. No sé, a lo mejor hago una granjita un poquito más, más grande. A lo mejor la cambio por acá, para aquí hacer la casa de los perros, ¿sabes? Aquí meto perritos y hago una, una familia enorme de perros. Pero bueno, son ideas que vamos a ir implementando un poco más, un poquito más adelante. Este, por el momento, pues tenemos este, esto de aquí, ¿va? Ok, a ver, aquí vamos a ver, hacer lo siguiente. Quería empezar a decorar un poquito la casa por enfrente, ya que aquí... No, 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 sí, 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 era aquí, creo que sí. Quería meterle pilares de estos. No, 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 no me acaba de convencer, no me acaba de convencer. No me acaba de convencer. Creo que se los voy a meter aquí en la orilla. Aquí. Aunque quede así. Aunque quede así, brothers. Lo voy a meter también. Así. Aunque quede así, poco a poco, ahí este estético. Pero creo que ese poco estético le quedaría bastante, sí, como lo pensé, bastante bonito. Perfecto. Perfecto. Aquí no le voy a meter aquí porque quedaría prácticamente donde están los estos, así que... Lo voy a meter directamente aquí. Y aquí me voy a pasar hasta acá. Perfecto. Y aquí sí lo voy a poner aquí. Ahí está. Hay que ir eliminando cositas, ¿eh? Hay que ir eliminando cositas. Hay que ir aprenando aquí la casa, todo el show, porque... Hace falta, ¿eh? Hace falta. Ok. Y aquí vamos a meter esto aquí. Ahí está. Y esto ya lo tenemos aquí. Perfecto. Perfecto. Ok. La casa me quedó bonita y eso que fui implementándole poco a poco las cosas, ¿eh? No es como que ya la teiga diseñada yo. No. Fue como que inventándole las cositas poco a poquillo. Ok. Aquí es lo que tenía pensado de meterle este. Hola. Ahí está. Tengo que comprarme ya otro mousse porque me está fallando bastante del click. No sé si en algunos episodios lo hayan notado, pero pone como 20 bloques al mismo tiempo. Ahí está. Ahí está. Y no sé si meterlo, ¿eh? La verdad. Se vería poco estético ahí. ¿Cómo se vería? Es que sí es en el otro. Sí es en el otro. Entonces no lo voy a meter. Hola. Ahí está. No lo voy a meter. No me gustaría meterlo, pero bueno. La casa ya va quedando. Se ve bien. Me gusta, me gusta. Se ve ahí padre, padre. Perfecto. Bien. La otra cosita que quería hacer ahora, el día de hoy, era, es terminar la parte de arriba de la casa. Terminar la partecita de arriba de la casa. Ah, sí. ¿Ya le metiste muchos episodios de construcción? Pues la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque la construcción de Minecraft a mí me agrada bastante. O sea, es una de las cosas que a mí me agradan de todo prácticamente. Ok. Aquí, en esta parte de aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo que abajo. Solo que aquí no le voy a poner este... ¿Cómo se le llama esto? Techo. O sea, aquí no le voy a poner techo así como está, así lo voy a dejar. Y, este... Quiero aquí hacer una especie de decoraciones con... De hecho ya lo puedo hacer, ¿eh? Pero quiero traerme otro tipo de madera un poquito más oscura. Entonces, para que se vea mejor. O sea, irla decorando poquito a poquito. Aquí voy a hacer la... Aquí... No sé si aquí hacer una especie de sala. Y aquí hacer la mesa de pociones. Una cosa que sí me equivoqué bastante fue en... Las veditas de Blaze. ¿Dónde están? ¿Dónde están? La metí aquí en medio. Estas, las hice todas. Y... No me había dado cuenta que tenía que hacer... Dejar una para... Para hacer la mesa de... De pociones, ¿verdad? La mesita de pociones. Pero bueno, próximamente vamos a ir al medero otra vez para... Volver a matar Blaze. Pero ahora sí voy bien equipado. Bien equipado porque la vez pasada me hicieron... Pero sí puré, mijo. Puré, puré. También voy a llevarme arcos. Voy a llevarme de todo. De todo, de todo. Quería también... Este... Bueno, la parte de arriba sí la voy a dejar por el momento del día de hoy. Y nos vamos a ir para... Este... Conseguir un caballito. Un caballito. Ahí tengo ganas de cabalgar. Pero... Según yo... Sí, aquí está una armadurita. Perfecto. Así que vamos a irnos de... De aventura, chicos. Vamos a ir de aventura. Antes que nada, quiero llevarme lo que es bastante, bastante comida. Una mejor espada. Sí. Perfecto. Una mejor espada. Ahí está. Sería una de... De mismísimo Iron. Perfecto. Dejamos el hierro. Ahí está. Y vamos a dejar... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que aquí tengo flechas. Dos míseras flechas. Dejamos todo... El pan sí me lo llevo. Esta comida también. Esta también. Dejamos esto. 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 Y esto. Vamos a dejar con bastante, bastante comida. Mira aquí voy a poner un poquito ya la comida porque... Vamos a llevarnos nada más esto de comida, ¿ok? Llevamos esto de bloques. Este yunque. Aquí es donde tenía yo el dilema. Así ponerlo. Aquí adentro. Aquí lo voy a poner aquí adentro. Y voy a poner otro de este lado. Pero también hay que ir a minar, ¿sale? Y aquí arriba voy a poner este caldero con agua. Ahí está. Porque es donde vamos a llenar las... Las pociones y todo eso. Ya está. De hecho, los cofres... Es que... Me encanta la construcción y la decoración que me lo pasó ahí bien. Bien chido, ¿sabes? Entonces, bueno. Vamos a buscar este... Vamos a buscar... Este... Caballitos, ¿vale? Vamos a... Ahí, vas hacia allá. Y ya buscando caballitos. Ya me puedo venir cabalgando. Y quiero buscar también. Una vez que vamos de viaje. Buscar este... Madera de la oscura. De la de nieve. ¿Por qué de esa? Porque esa... Este... Queda muy bien de decoración por dentro de la casa. Por así si queremos poner un sillóncito o algo así bien... Bien chido. Pues ya está. Vamos a ver... Vamos a ver... Ya tenemos selva... Perdón... Taiga creo que se llama ese bioma. Perfecto. Aquí tenemos un poquito de... Este... Ahí está. Vamos a ver... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Estas... Estas ideas. Porque... Trae buen... Buen panorama. Tenemos que encontrar una de esas explanadotas, ¿no? Creo para encontrar caballos más fácilmente. Creo que son el bioma perfecto. Las explanadas. Ok, aquí nos vamos a bajar. O seguimos. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir. Hola. Hola. Ay... Ando chocando. Perfecto. Mira que... Que vistas, eh. Que vistas, ¿no? Vamos a darle. Otra cosa que quería comentarle, chicos. Este... Se me olvidó dejar el pack de texturas en... En... En la desk. Sí. Es que también traigo un pack de texturas un poquito más... Este detallado. No es el original de... Del Minecraft. Este... Porque lo cambió. O sea... Hola. Pequeño tironcillo. Ahí está. Lo cambié porque... Este... Se me hacía un poquito... No sé. Aburrido. Aburrido. Vamos a decirlo así. Ok. Este lugar es donde creo que hay los... Hola. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está dando tantos tironcillos? ¿Quién sabe? Bueno. Este es el bioma donde les gusta estar a los... A los bichajos estos, ¿no? A los caballitos. Pero para... Ah, mira. De hecho voy a matar a estas vacas porque... Me van a dar el cuero para las librerías. Y... Este... Para no matar a las que tengo ahí, pues matamos a estas y ya está. Vamos a ver si nos encontramos... Vamos a llevarnos flores. Ok. Porque... No sé. La casa se ve mucho con flores. Ahí está. Si ve que llevamos tinte para algunas alfombrillas o algo. No sé. Algo que parece que hay guapo. Ok. Ah, mira. Aquí está un caballo. Aquí hay caballos. Perfecto. Con esto ya me estoy más que contento. Estoy más que feliz. Y si... No sé. A ver cuál... Yo creo que este, ¿no? Vamos a ver. No, nomás quiero un caballito. De hecho quiero llevármelos todos. Se me olvidó las cuerdas, ¿verdad? Sí. Que llevármelos todos para hacer un establo también de bastantes caballos y hacer cositas ahí. Guapetanos. Ya. Nada, nada. No quieres. Vale. Este me salió bastante salvaje, ¿eh? No se deja, brody. Vamos. Déjate. Ahí está. Perfecto. Ok. Se ve que corre, ¿eh? Déjame quitar esta cosa. Ahí está. Vale. Ah, sí corre. Sí corre. Perfecto. Ok. Ya traemos caballo. Vámonos a casa. Vamos a ponerle esa armadurita. Oh, pero qué guapo, ¿eh? Vamos a ver cómo te ves. Pero qué guapo. Qué hermoso. Bueno, si se quieren que le ponga nombre, pónganme en los comentarios para ponerle un nombrecito acá. Pues un nombre que le quede un nombre guapetán. Tiene cara, no sé, no sé, no sé qué tenga cara, bro, de Pedro, de Juan, de José, no sé, como quieran. Mira, de una vez que estamos aquí, me voy a llevar carbón. Porque no salta, bro, no salta dos bloques. Este me salió, no sé. Me salió raro, bro, ahí. Corre, pero no salta. Ah, es mirada. Eso. Eso. Como puede haber esmeralda en plena superficie. Según yo, sale más difícil que el diamante. Pero bueno. Incidencia del destino. Ah, nada, ¿cómo es? Cosas del destino. Muy bien. Entonces, bueno. Vamos a regresar a casa. Dejamos al caballito. Quiero hacer, digo, quiero hacer un establo ahí, bastante guapetán. Voy a ver si me veo ahí un tutorial o me lo aviento así con mi propia imaginación. Este, de cómo hacer un pequeño establo. De algunos, no sé, de algunos seis caballitos, siete caballitos. Algo guapo. Algo guapo. A ver. Vámonos. Vámonos. Ahí hay más hierro y hay muchísimas cosas por aquí, eh. Mira, vamos a matar de una vez a esta vaca. Bro, es que aquí para pegarles en caballo soy malísimo pegándoles en caballo. Ya está. Para hacer un establito, les estaba comentando. Y nada, pues con eso simplemente. Ya está. Vámonos. Vámonos. Corre. Sí, ve que vamos viendo ahí el paisaje, bro. Es como está nuestro pequeño mundo. No salta, bro. Me traje creo que el caballo más inútil de todo el Minecraft. Bueno. Bro, ¿en serio? Estás... ¿Estás gordo, en serio? No lo puedo creer. No se puede meter aquí. Creo que no, eh. ¿Cómo lo voy a hacer para llevármelo? ¿Cómo? Bro, que hace un Enderman aquí cerca. De hecho, lo tengo que matar por dos razones. Necesito la Cinder Pearls. Ven. Ven. Ahora no sonó. Su tal sonidito ese que da... Toda cosa. Ahí está. Oh no, Yoshi. Ahí está. Ni me acuerdo para dónde es la casa Solo sé que es siguiendo el río En mi casa ya no hay ni árboles Como que a veces Se le cuesta saltar Va a estar gordo Pero no sirve No sirve mi brother No pasa si nos vamos por este lado Creo que llegamos al otro lado del puente Entonces no sirve por los dos lados No pasa nada Mira aquí si salto los dos bloques Ahí está Vamos, vamos Tenemos que llegar a casa Porque ya se nos está haciendo de noche A mí no me gusta la noche Yo creo que fue un buen episodio Un pequeño episodio La verdad es que no lo estoy haciendo tan largo O sea, no lo estoy metiendo en la edición Entonces puede ser un poco tedioso Nada más hacer una sola simple cosa ¿Sabes? Porque bueno La mayoría de los youtubers Ya saben que hay tortugas aquí Bro, que hay tortugas De hecho De hecho yo ocupaba llevarme Arena, perdón Voy a llevarme arena Aquí sí creo que tengo que cruzar Sí o sí Ok, voy a esperar un momento Espérenme un momentito Porque tengo que traer la entorcha Si no No vamos a ver absolutamente nada Creo Que Es que aquí la noche Bro Ahí está mi casita Ya alcanzé a ver Es que bro Cuesta Pero sí le cuesta Bueno Ya ahí agarraremos más caballitos Ok Vamos a ir para allá Vamos a cruzar el puente Con nuestro corcel Y ya está Bueno La misión fue El día de hoy Hacer unas Este Conseguir un caballito Y ya está No quiero que duren mucho los videos Porque no les estoy metiendo Absolutamente nada de edición Pero espero que les haya gustado La verdad O sea Estuvo bastante Bastante bonito Yo creo que Les ha gustado Ahora Hicimos Cositas guapas Y ya está No sé si quieren que Bueno Más adelante Bueno Este video Lo hice un poquito más Como Informativo Vamos a ponerlo así Vamos a poner Que lo hicimos Informativo Yo este video Ah miren Me había dado cuenta Que no me cargó Pero bueno Este video Lo hice un poquito Más informativo Solamente comentarles Que bueno Estaba haciendo las pruebas Para Para grabar Este Con voz Y todo eso Y Pues nada Este Decirles que Muchísimas gracias También por el apoyo Que he estado recibiendo Últimamente Este He estado Ahí Checando Que si es bastante El apoyo Otra cosa chicos Este Pues nada Próximamente Yo creo que Vamos a agregar Directitos Me gustaría Hacer un directito De De esta serie Que la verdad Me está gustando Bastante Le estamos metiendo Bueno Le estoy metiendo Bastante Bastante empeño Este Pensar Todos los días Que es lo que voy a hacer O sea Que es lo que Le voy a hacer Este También nos toca Un día Un día de pesca Chicos Un día de pesca Y sacar cositas Guapas Este Va a ser Pues aburrido Tal vez A lo mejor Me estoy un ratito Ahí pescando Para ver que sacamos Ya ven que Algunas veces Suele ser Eh Suerte Da suerte Marina Y puede haber Bastante Bastante Cositas Ahí Guapas Como libros Acá Cotados Y cositas Así Bueno Probar ese tipo De cosas Este Mover Pues cositas Bueno Faltan muchísimas Cosas Pero nada Chicos El video de ahora Solamente quería Para agregar Lo que son Decirles sobre esto Los carteles Un Ahí para que Ustedes comenten En el discord Yo quiero seguir En el video Y así no me manda Captura Pues no pasa nada Ahí los vamos Agregando A los suscriptores Y este A ver si Si más adelante Se animan Con un directito Sale Para Para interactuar Con ustedes Para que ustedes Mismos me digan Que Que más le puedo Agregar a la A la serie Sale Pues bueno Nada chicos Espero que les haya gustado El episodio de hoy Nada más que nada Fue un poquito Más informativo Este show Voy a empezar A hacer un poquito Pues videos comentados Y Y darle Poquito a poquito Yo perdiendo otra vez Este El miedo A A hablar Porque Pues bueno Ya tengo bastante Bastante Que no Que no comentaba Un video Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este Nos vemos en el próximo Episodio Este No olviden dejar su Su like Para saber si Si bueno Les gustó Les gustó Los videos así comentados O Nos O seguimos Sin Sin este Sin comentarlo Sale Así que nada chicos Espero que les haya gustado Nuevamente Y Adiós 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 Adiós